Saludos amigos de BPITV que a esta hora sintonizan nuestra programación. En el estado de Esparta, en la isla de Margarita, el Colegio de Ingenieros se ha pronunciado acerca de la situación del suministro eléctrico tras el apagón nacional registrado el pasado viernes. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Comisión de Electricidad de este centro gremial. Lo ocurrido el pasado fin de semana con un apagón que afectó más del 80% del territorio de la isla de Margarita demuestra que aumenta la incertidumbre sobre la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y, por supuesto, regional. Esta falla que ocurrió en la subestación del Furrial y que afectó a otras tres subestaciones, Juana la Avanzadora, el Indio y Casanadie, donde se deriva la alimentación hacia Chacopata, donde se conecta el cable submarino, demuestra pues que existe una falla recurrente en el sistema interconectado y que a su vez produce inseguridad en el servicio eléctrico de Margarita. La caída de la generación en Guri llegó a 900 megavatios. Por eso viene el reaccionamiento hacia los estados de Anzuate, Monaga, Sucre y Nueva Esparta. A nosotros nos afectó un 10% de ese monto, o sea, unos 90 megavatios fue al final la falta de disponibilidad aquí en Margarita. La profundidad de la crisis se demuestra porque el consumo actual está en menos de 260 megavatios, el más bajo en los últimos 15 años, y tiende a bajar por la crisis económica. Y sin embargo, esto no puede ser satisfecho. Solución hay a corto plazo. Hay la unidad número 2, allá en la planta Juan Mastita Arismendi, que se puede recuperar con un mantenimiento mayor y garantizar 70 nuevos megavatios a Margarita. Y en la planta Luis Acácio y Arismendi se pueden también recuperar 50 megavatios, lo cual nos daría un colchón para en caso de estas averías en tierra firme. Por otro lado, hay plantas de arranques rápidos que se pueden adquirir de 30 megavatios, que estas son soluciones que habría que tomar como una emergencia humanitaria, diría yo, dado lo grave que es el padecimiento cuando no hay electricidad de Margarita, que además aumenta el suministro de agua potable. Entonces, ¿esto significa que tras esta falla eléctrica que hubo, las plantas que están acá en el estado de Nueva Esparta, no funcionaron como deben ser? ¿Continúan con fallas también? Lo que pasa es que cuando sale el cable submarino, por falta de una protección adecuada que saque el cable inmediatamente, también se produce salida del servicio de las generadoras aquí. Las que están, están funcionando, pero no tienen una capacidad sino de unos 140 megavatios en total. Y la demanda está en 260. Entonces, hay un déficit. Aunque funcionen todas las plantas aquí, tenemos un déficit de alrededor de 120 megavatios. Por eso es que el cable actualmente, o al inicio de la recuperación, está aportando 60 megavatios y quedan unos 60 megavatios de racionamiento, por lo cual se guían los apagones en diversas partes de la isla de Margarita. En una estrategia para mejorar el sistema de electricidad, ¿qué sería lo prioritario entonces o cómo empezar para mejorar? Lo urgente sería recuperar la unidad número 2 de la planta Juan Bautista Arismendi, 70 megavatios, y pasar a trabajar con gas, unas unidades que están fuera del servicio en la Luisa Cáceres, que generarían unos 50 megavatios. Sí, de las declaraciones del ingeniero rescatamos algunos datos. Por ejemplo, que Nueva Esparta tiene en este momento uno de sus más bajos consumos de electricidad y, sin embargo, así, la estatal Corpoelec no puede cubrir la demanda. Además de la grave denuncia sobre el abandono de plantas de distribución y generación en el estado de Nueva Esparta, lo que indica que los recursos hasta el momento invertidos se han perdido. Es lo que reportamos hasta este momento desde la isla de Margarita. En el estado de Nueva Esparta, Ana Carolina Arias.